La Sociedad Dominicana de Pediatría, filial Santiago, señores, formuló una propuesta de tres puntos a las autoridades y a la población para contrarrestar la alta incidencia de la influenza, y sí, y el dengue. El doctor Marcos de Mota, que es el presidente de la entidad, dijo que se hace necesaria ya la aprobación y promulgación de ley de vacunas, seguir trabajando en la eliminación de los criaderos de mosquitos y acudir a tiempo al médico. El dirigente gremial llamó a la Cámara de Diputados a colocar en agenda y, por supuesto, aprobar ese proyecto, de modo que la población dominicana más pobre, más necesitada, pueda tener acceso gratuito a la vacuna. Eso pide. Estamos exhortando a la población a que se aplique todo su esquema de vacunación, incluyendo la influenza. Y en este caso, hacemos un llamado al Estado y en este momento a la Cámara de Diputados para que apruebe la ley de vacunas, donde contempla, entre otras cosas, que la vacuna sea gratis para toda la población. Y al aprobarse esta ley de vacunas, pues toda la población pobre, fundamentalmente, que no tiene acceso a la vacuna de influenza, pues tendrá acceso a esta y otras vacunas, como la varicela, la vacuna del virus papiloma humano. Es decir, que es importante accionar en tres aspectos. Primero, eliminar los criaderos, acudir a tiempo a la consulta, ya sea a nivel público o privado. Y en tercer lugar, cumplir con su esquema de vacunación y reiterar el llamado a la Cámara de Diputados para que apruebe la ley de vacunas.